CB24 se hizo presente en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, así que veamos qué famosos y figuras basaron por la alfombra roja del Teatro Nacional. Soy mitad italiano y mitad panameño. CB24. Nos emociona muchísimo los panameños. CB24 Entretenimiento. El International Film Festival. SB24, gracias. Pasarla muy bien, ver muy buen cine. Yo siento que es un gran avance en la promoción de las artes. Este programa es como súper especial, la película de apertura Paraíso. Es una película que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. Y yo también la vi en Toronto. Tengo la fortuna y el privilegio de trabajar con Diana Sánchez en el festival también en Toronto. ¿Cuál es la novedad para este año? Más películas, más conversatorios entre muchos invitados. Tenemos que van a poder compartir con el público panameño sus experiencias y su razón de ser cineasta. Lo que se inició hace tres años, yo creo que hoy comienza ya a despegar de verdad. El año pasado fueron alrededor de 23 mil personas a ver las películas y las producciones que teníamos. Este año consideramos que debemos aumentar como a 35, 40 mil, ojalá que así sea. Paulette, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz de estar en la inauguración del International Film Festival en esta nueva edición. Yo soy una fiel amante del séptimo arte y definitivamente sé que este año, al igual que los años anteriores, vamos a tener una serie de películas a otro nivel. Sobre todo creo que vamos a tener muchísimo cine latinoamericano y es lo que estoy esperando con más ansias. La verdad que este evento es algo que nos emociona muchísimo a los panameños. Traer cultura, pero cultura además con un gusto de nivel, más que comercial, es un gusto cultural exquisito. Y la muestra que han traído es lo mejor de todos los festivales. La moda y la elegancia no pasaron desapercibidas en esta gala. En este festival, los cineastas presentan películas de distintos géneros para todos los gustos. Mira, yo estoy presentando una película que se llama Puerto Padre, es una película costarricense. Mira, esta es una película que es una película pequeña, de cine de autor esencialmente. Y que, bueno, en realidad lo que trae es una historia que tiene que ver con una realidad en Costa Rica. Y que yo creo que por tratarse de una realidad tan concreta, también yo creo que podría ser una realidad universal. Cuéntanos de tu película, eres productor. El verano en los peces. El verano en los peces, por la hora, sí. Es la ópera prima de Marcela Zaid, una directora chilena. Una directora que ha hecho cine político durante toda su carrera. Y esta es la primera incursión que tiene en ficción. Mi idea es que es una película muy intimista. Es un retrato de una familia en un contexto de América rural. Y es una película motivada por impulsos estéticos y sensoriales. Y es una película más que narrativos. Y aquí estamos muy contentos de ver lo que Panamá está haciendo con la promoción de la cultura de cine y lo que esto significa para la región. Bueno, el cine panameño la verdad es que ha tenido un gran auge. Nosotros le hemos tratado de dar todo el apoyo con los diferentes concursos, con la nueva ley de cine que existe para apoyar a todas las producciones nacionales. Y creo que se está desarrollando y con buen pie en Panamá. Este es mi segundo año siendo benefactor y en verdad he creído mucho en el Film Festival aquí en Panamá. El séptimo arte es el protagonista que engalana Ciudad de Panamá. El festival durará 7 días y proyectará más de 70 películas de países iberoamericanos. Ya lo sabes, todo lo que quieras saber del entretenimiento lo encuentras aquí, en CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!